Primero me presento a Daniel Canepa, sirvo del Señor Jesús, simplemente haciendo lo que me mandó a hacer y espero que nada más ni nada menos. Ese es mi deseo. Nunca me imaginé hacer esto, yo siempre he sido una persona antisocial, de poco hablar, hasta cuando era joven pensaba que era medio tartamudo también. Y porque no me sabía expresar, las palabras se me enredaban cada rato. Y bueno hermanos, aquí estamos. Me pareció interesante que mi madre hablaba del perdón, de la reconciliación, de no guardar rencor, porque es precisamente lo que necesitamos. Y en parte en la preparación para el bautismo, para desligarnos, para confesar, arrepentirse de todo corazón, es realmente, el perdón es algo muy muy importante, que no es tan fácil como solamente declarar. Declarar, claro, es el primer paso, pero hay que desligarnos de ese sentimiento, de ese rencor. Y no es fácil, pero cuando sucede de verdad, de todo corazón, hay liberación. Y de eso se trata el tema. El tema no es algo nuevo, yo ya lo he compartido en enseñanzas, y está todo en la palabra y también a través de la experiencia propia, que pienso que ha dado fruto, ya que aquí han usado, por la misericordia de Dios, alguna de esas enseñanzas y se ha visto fruto, se ha visto que ahí tiene resultado. Y me acuerdo con las 10 enseñanzas, yo decía, estos son como fundamentos, no es una regla, no es una ley, no son pasos que 100% tienen que seguir paso a paso, pero yo decía, si los sigues y tú vas perfeccionando a través de la experiencia que Dios te da, pues vas a alcanzar muchas cosas y vas a entrar en ese campo desconocido de la liberación. Y estamos en un campo muy desconocido, como dijo mi padre, el pastor, que los misterios son revelados a los hijos, pero hay tantos misterios que es imposible conocerlos todos, hay demasiadas cosas, pero estamos empezando a conocer, no porque nos interesan las tinieblas, sino porque hay mucha tiniebla en este mundo, y hay tiniebla también en nosotros, y estamos viendo que mientras más nos humillamos, más estas cosas van saliendo, y llega el punto que produce sanidad, y produce vida, produce fruto, produce que tú realmente no tengas esas barreras, esos obstáculos en tu vida, que te llevan a no ser un buen siervo, no poder expresarte bien, no poder operar libremente en este mundo para que puedas evangelizar, para que puedas orar, para que puedas leer la palabra, para que puedas ser buen padre, buena madre, y todo, todo, entonces, esta enseñanza lo he titulado, es confesión y liberación, y voy punto por punto, yo pues, la forma que funciona mi mente es que tengo que poner puntos, yo no soy de hablar así, y me quedo, agarro un versículo y hablo como media hora, y yo no soy así, y si esos están acostumbrados, pues, me disculpan, pues, yo no soy así, yo voy punto por punto, así que hermanos, esto es una preparación para mañana, hoy no va a haber más liberación, a menos que Dios diga otra cosa, vamos a prepararnos para mañana, y por eso se llama confesión, y la confesión también a liberación, pero no va a ser una amistad, ser fuerte como lo que vieron, porque es una introducción, para que Dios diga, ok, ya se dieron cuenta, se dieron cuenta que estoy acá, eso es lo que dijo el Señor, más temprano, entonces, ahora que están despiertos, si se dieron cuenta, pues ahora vamos a profundizar en la palabra, para que realmente, ya se abran, ya que están despiertos, se abran y digan, ok, Dios mío, pues aquí estoy, los que son humildes, los que aún tienen barreras, pues, por eso estamos haciendo esto, así que abran sus corazones, hermanos, y empecemos, quiero ir, primero que nada, a un salmo muy conocido, que, todos lo conocemos, Salmo 51, que aquí, lo titularon, arrepentimiento y plegaria, para pedir purificación, Salmo 51, y simplemente lo voy a leer, todo, así que, lo leen conmigo, por favor, porque, esto es el fundamento de toda esta preparación, si no hay esto, no hay nada, o sea, si no hay, un arrepentimiento, incluyendo una plegaria, las personas que reciben más liberación, más sanidad, más, que son restaurados, son los que, hacen una plegaria, pidiendo, rogando, se desesperan, desesperan, no de una forma así, loco, así, sino que, sí, hay una desesperación, un clamor por dentro, esas son las personas que tienen, una liberación profunda, entonces, eso es lo que tenemos que buscar, leyendo esto, identificarnos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lábreme más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me consiguió mi madre, he aquí tu amas la verdad en lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se quedarán los huesos que has abatido, o sea, Dios ha abatido tus huesos, mucha gente piensa, bueno, Dios no manda aquí tus malos, Dios no hace cosas malas, bueno, para que sepas, sí, Él permitió que Satanás toque a Job, Él aprueba estas cosas, y aquí claramente dice, ¿dónde está más blanco que la nieve? 8, ok, y recuerden los huesos que has abatido, Él abatió nuestros huesos, ¿por qué? muchas veces lo que vamos a hablar es por el pecado, el pecado oculto, el pecado en ignorancia, o el pecado voluntario, pecado en general, esconde tu rostro, 9, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, aquí hay muchas personas que, pues ya han entendido, y todavía luchan, todavía tienen problemas, entonces, no quites de mí tu espíritu santo, así estamos algunos, están ahí luchando todavía, no han comprendido totalmente, no han conocido verdaderamente al Señor, porque si lo conocieras, es bien difícil que voluntariamente peques, es muy difícil, porque tienes que considerar primero, que estás pecando, contra el único Dios que creó todo, ahora, donde estaba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, recto delante de mí, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu innoble, me sustento, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, antes de empezar a, a predicar, a evangelizar, hablar a tu familia de Dios, chequéate tú mismo, porque al Señor lo le desagradan los hipócritas, y así éramos muchos de nosotros, y así siguen siendo algunos, estando en pecados y delitos, hablando de Dios, tratando de, enseñar a otros, mientras nosotros todavía estamos mal, entonces, para enseñar a los transgresores, tus caminos, tenemos que estar limpios, no podemos ser hipócritas, y los pecadores, se convertirán a ti, 14, dice, líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios, son del espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia, a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán, los sacrificios de justicia, el holocausto, u ofrenda, del todo quemada, entonces ofrecerán becerros, sobre tu altar, y de eso vamos a hablar, ahora, el bautismo, esto que quería, rápidamente, esto que quería tocar, es importante que, yo le digo las barreras, o sea, todo aquello, cosas mentales, cosas que piensas, cosas que te dejan dando vueltas, y produce que tú no, no entres en la presencia, con alabanza, con gratitud, clamando, pidiendo a Dios, son barreras, y nosotros tenemos, varios tenemos barreras, muchos, y es normal, porque al principio, pues, todos los encuentros han pasado así, pero tenemos que reconocer, Dios mío, yo, algo me está bloqueando, hay que ser honesto, algo me está bloqueando, no lo quiero, si tú quieres esa moneda, y se queda arriba, pues, ese eres tú, pero yo diría, mejor, pídele al Señor, Señor, estoy pensando mucho, quiero bajar la guarda, quiero bajar las defensas, porque aquí estás tú, y, quiero ser totalmente transparente, entonces, propónganse desde ahora, bajar las barreras, y pedirle a Dios, ¿cómo sabes si tienes una barrera, si estás pensando demasiado, en este momento? Eso es número uno. Ahora, lo que vamos a hacer mañana, en el bautismo, es una purificación, por agua, antiguamente se purificaba, con agua, cuando había inmundicia, se metían al agua, se enjuagaban con agua, y era una purificación, y entraban, salían, porque, en el nuevo pacto, se ve que Juan el Bautista bautizaba, y ya hablaban del bautismo, como si fuera algo normal, pero en el antiguo pacto, tú no veías, bautismo, bautismo, no hablaba mucho del bautismo, pero era algo normal, para los fariseos, escribes todo, sí, es un lavamiento, una purificación, pero cuando vino el Señor, y dio ese ejemplo, Dios entregó, el verdadero evangelio, y el arrepentimiento, que se bauticen, en su nombre, entendemos que, morimos con Él, somos enterrados, juntamente con Él, y vamos ahí, vamos a Romanos, mañana seguro, vamos a leerlo, en el bautismo, pero ahora, vamos a tocar, rapidito, vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 4, donde dice, porque somos sepultados, juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, hay sólo un bautismo, a fin de que, como Cristo, resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en vida nueva, cuando tú sales de esas aguas, es una vida nueva, todas las cosas viejas, pasaron, y ahora todas son nuevas, entonces, lo que sucede, cuando tú sales de esas aguas, naces, de nuevo, pero solamente, si es genuino, es arrepentimiento, yo me he bautizado tres veces, la primera vez, cuando tenía 16 años, porque la iglesia lo estaba haciendo, yo lo hice también, la segunda vez, porque mi familia lo hizo, la tercera vez, porque yo lo hice, finalmente me arrepentí, y ese fue, el verdadero bautismo, para mí, un bautismo, el que cuenta, ese es el, estamos interesados, ese es el que Dios está interesado, y ese es el que tú debías estar interesado, en que, realmente, tú ves una transformación, tú has entendido, tú sabes, ok, he escuchado el Evangelio, voy a ir, y no voy a pecar más, eso es lo que voy a hacer, eso me propongo, ese es mi voto, ir y no pecar más, entendiendo eso, entendiendo que es posible, por el Espíritu Santo, si genuino no te arrepientes, tú recibes al Espíritu Santo, y Él te va al dominio propio, para no tener que hacerlo, no tener ese deseo, y no ser un esclavo del pecado, porque tener el deseo de pecar, te hace un esclavo del pecado, entonces, vamos a hablar ahora, voy a hacer una breve, pues, algunos de ustedes, quizás han visto los temas, que he hablado de liberación, y lo principio que he tocado, ha sido las puertas, y los portales, y las puertas, como sabemos, pues, usando el sentido común, es algo que tú, tienes que abrir la puerta, o sea, no se abre sola, entonces, las puertas, y los portales, son aberturas, donde entran, los demonios, una abertura, es una maldición, una puerta, es equivalente, a una concupiscencia, es maldición, por voluntad propia, o también, de tus padres, que pasan a ti, porque una puerta, se tiene que abrir voluntariamente, y por esa razón, es legal, legal, porque, el reino de los cielos, es, tiene protocolos, y las cosas, se hacen legalmente, vamos ahora, a Deuteronomio 30, empezando, 30, empezando en el verso 11, porque este mandamiento, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil, para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, quien subirá, por nosotros al cielo, y nos lo traerá, y nos lo hará oír, para que lo cumplamos, ni estar a tu lado del mar, para que digas, quien pasará, por nosotros el mar, para que nos lo traiga, y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti, está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, para que la cumplas, mira, yo he puesto delante de ti, hoy, la vida, y el bien, la muerte, y el mal, ¿qué significa eso? Pues, si vamos, a unos capítulos anteriores, al 28, ahí está a lo que se refiere, la vida, y el bien, la muerte, y el mal, donde dice, en el 28, si sus vibras tienen, los títulos, dice, bendiciones de la obediencia, y consecuencias de la desobediencia, eso es lo que significa, y ahí te dice, te dice lo que va a pasar, vamos a, pues a las consecuencias, empezando al versículo 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones, maldiciones, vendrán, y te alcanzarán, maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldito tu canasta, y tu arteza, de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir, eso suena muy fuerte, pero es palabra de Dios, para todos, todos, entonces, sabiendo que, una puerta, una abertura, algo que se hace voluntariamente, tú, o tus padres también, los padres pueden abrir puertas, que, vienen a tomar parte, de nuestra vida, y yo sé que hay, hay palabras, diciendo que, no vamos a heredar, la maldición, o los pecados, eso, eso está hablando de, la condenación, o sea que, por culpa de tus padres, tú no vas a ser condenado eternamente, porque tú no eres una alma individual, independiente, y vas a ser juzgado independiente, pero eso no te libra, de heredar, maldiciones, o sea, problemas, desventajas, en tu vida, eso igual, es vigente, sucede igual, ahora, bueno, donde dice eso, o rapidito, a ver, exod, 34, ahí lo dice, exod 34, versículo 6, y pasando al Señor, por delante, de él, proclamos, Señor, Señor fuerte, misericordioso y piedoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, las puertas, en mi experiencia, me he dado cuenta que, hay diferentes aberturas o puertas que se abren legalmente, y algunos producen más problemas que otros, algunos hacen que esos espíritus tomen control de la mente, simplemente es forma de que, mientras más grande, se puede decir que más dominio ese espíritu tiene sobre ti, más te puede controlar, más puede dominar tus pensamientos, movimientos, te puede guiar, y lo que me he dado cuenta, es que la puerta más grande es el ocultismo, ocultismo es brujería, hechicería, santería, adivinación, todo ocultismo, así más fácil es ocultismo. Entonces, si alguno de ustedes, bueno, ya sé que hay varios, que han practicado, han consultado, o los padres, abuelos, el ocultismo es la puerta, 100%, te lo puedo decir, 100% la más grande que hay, la más grande, ocultismo. Número 12, fornicación, y número 3, abuso sexual. Y muchos dicen, bueno, abuso sexual no es mi culpa, pero igual, es algo que tienen que tratar, porque produce muchos problemas, y el abuso sexual es una mezcla de, como me he dado cuenta, es una mezcla de ocultismo, y de fornicación, es una mezcla, porque es un, es, realmente es, es una, un rito, es un rito satánico, que quizás la persona que está haciendo, no se da cuenta, pero es un rito satánico. Entonces, eso es las puertas, y los portales, es igual una abertura, pero, no es voluntario, no es por pecado, es mayormente brujería, alguien te manda a ti una brujería, y eso, lo vemos claramente, en números, capítulo 22, hay un ejemplo, de, no voy a leerlo todo, pero ustedes saben, la historia de Balam, y Balak, que consultó a Balam, que era, bueno, algunos dicen que era mago, adivino, y también dicen que era profeta, era hijo de mago, y Balak lo consultó, y en el versículo 6, dice, ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo, y echarlo de la tierra, pues yo sé, que el que tú bendigas, será bendito, y el que tú maldigas, será maldito, entonces, hay, aberturas, y maldiciones, que no necesariamente, son nuestra culpa, o la culpa de nuestros padres, es simplemente que, no estamos, tan fortalecidos, en el Señor, y al no estar tan fortalecidos, en el Señor, estamos abiertos a ataques, pero, de estar fortalecido, la armadura, todo eso, no es el tema de hoy, simplemente que, que sucede, punto, sucede, hay portales, y lo que significa un portal, por ejemplo, aquí, una hermana, me estaba contando, sobre, que estaba, tuvo un parálisis de sueño, aquí la hermana, me contó, que tenía un parálisis de sueño, y vio un portal, o sea, Dios le abrió los ojos, y vio que, se abrió una abertura, en, básicamente, en su cuarto, mirando el techo, y era otro lugar, o sea, era, vio que era, en el hueco había, otro lugar, no, que no era su cuarto, y ahí estaba, convirtiéndose en un espíritu, un demonio, estaba entrando por ahí, y ella tuvo que arrepender, pero el punto, es que esto es real, y no hay distancia, o sea, en el mundo espiritual, no hay que, estaban millas, en Perú, o Estados Unidos, no, o sea, un portal, de acá, allá, es instantáneo, pero el punto, es que, muchos de nosotros, no saben estas cosas, y, se ha analizado, ha ayunado, ha pedido a Dios ayuda, ha buscado un pastor, hermanos, y no se sabe, y en muchos casos, simplemente, es, es una agujería, es un portal, y ahí le di el ejemplo de, de Balak, que dice, que si tú maldices, o sea, qué culpa tenía, ¿no? Claro, puedes culparlos, pero, pero era algo que fuera, no era algo directo, que estaban pecando, que causó esa maldición, simplemente era, una tercera persona aparte, ahora, mayormente, la forma que se sabe, si hay eso, es por profecía, por revelación, que se puede concluir, que es un portal, pero no se debe concluir, así no más, porque lo que mucha gente hace, es que busca forma, de justificar su pecado, y dice, bueno, me ha hecho brujería, fácil, es muy fácil decir eso, me ha hecho brujería, y todo, y realmente, pues, en la mayoría de los casos, no es por brujería, en la mayoría de los casos, es por pecado, la mayoría de los casos, y hablando del pecado, pues quiero tocar brevemente, el pecado, hay diferentes clases de pecado, hay diferentes categorías, así como hay diferentes, consecuencias a los pecados, eso también lo toqué, en el tema que, el pecado de la muerte, de muerte, existen diferentes clases de pecado, que resulta mayor consecuencia, o poca consecuencia, mayor condenación, o poca condenación, eso está, en primera de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice, si alguno, viera a su hermano, cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual, yo no digo que se pida, toda injusticia, es pecado, pero hay pecado, no de muerte, sabemos que, todo aquel, que ha nacido de Dios, no practica, el pecado, pues aquel, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno, no le toca, entonces, rapidito, quiero ir, voy a estar viendo, por todos lados, aquí en la Biblia, pero, porque quiero ser rápido, pero todo, si soy muy rápido, pues me perdonan, hermanos, voy a Levítico 19, quiero dar un ejemplo, aquí, de, diferentes pecados, que tienen diferentes consecuencias, y acuerdas que el antiguo pacto, era una sombra, de lo que había de venir, y eso no, si es una sombra, entonces, ¿qué significa? que no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver, pero ahora, las cosas son, espirituales, aún más fuertes, en algunos casos, 19, versículo 20, si un hombre, yaciere con una mujer, que fuere sierva, desposada, perdón, con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, entonces, ahí es una, es un pecado que no muere, son azotados, porque fue un poco de ignorancia, pero a la vez, no fue una, no fue ignorancia total, sino, simplemente no indagó, no, y por eso son azotados, después, Levítico 20, capítulo, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio, como la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, serán muertos, entonces, eso ya es un pecado, un poco más severo, una consecuencia severa, y hay una más severa, en el versículo 13, abajo dice, si alguno se ayuntara con varón, como mujer, a homilación, hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, y perdón, aquí está, el que tomara mujer, y a la madre de ella, comete pileza, quemarán con fuego a él y a ellas, o sea, no solamente mueren, no especifican en otros versículos, de que forma mueren, pero en este pecado, especifican, deben de ser quemados, entonces, ¿qué significa eso? Que es un pecado, y una consecuencia más severa, ¿qué quiero decir con eso? Que sí, mucha gente predica, que todos los pecados son igual, y eso no es así, hay diferentes clases de pecados, diferentes clases de consecuencias, ¿por qué digo esto? porque cuando estamos, ustedes siendo, o siendo la persona que va a ministrar, o siendo la persona que está siendo ministrada, tienen que considerar estas cosas, sabiendo que hay cosas más fuertes, más privadas, que ha producido más problemas en sus vidas, y quizás son las cosas más difíciles de confesar, son las cosas más difíciles de soltar y abrirse, y vivimos toda nuestra vida, nunca confesando, nunca abriéndonos, y pasan los años, pasa el tiempo, nacen tus hijos, crecen tus hijos, y tú sigues con este problema, nunca lo has confesado a nadie, solamente, pues, privadamente con Dios, he dicho, bueno, Señor, sí, este pecado ya, ok, pero nunca ha sido ministrado, entonces, esto que vamos a hablar ahora, es un tema que, lo que estamos hablando, y lo que voy a seguir hablando, va a chocar a muchos, y es controversial, ¿por qué? Porque como dijo mi padre, no somos una alegración, si viene de lucro, no tenemos un letrero, bueno, aquí hay un letrero, pero no tenemos unas cuatro paredes, que mandamos a mandar diez, o si ofrendas, y estamos registrados, entonces, ¿qué significa eso? Que somos libres, para leer la palabra, ser guiados por el Señor, y no seguir como una doctrina, de hombres que han pasado, y están equivocados, entonces, de esa forma, tenemos la libertad, realmente, de no someternos, a organización, eso es lo que quiero decir, entonces, por último, quiero ir a números 15, números 15, porque estos pecados, sí, son pecados fuertes, pero, hay una clase de pecados más, que quiero mencionar rápido, en números capítulo 15, versículo 24, 15, 24, dice, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia, de la congregación, toda la congregación, toda la congregación, ofrecerá, un novillo, por holocausto, en olor grato al Señor, con su ofrenda, y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío, en expiación, esto es, pecado en ignorancia, y el sacerdote, hará expiación, por toda la congregación, de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es, o sea, una ignorancia, es un pecado en ignorancia, así como el Señor mismo decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y aquí, pues ya se ve en la ley, donde lo dice, es un pecado en ignorancia, es para que vean, hay también pecados en ignorancia, no siempre tenemos que decir, bueno, alguien me hizo brujería, y yo simplemente, alguien me hechizó, no es así de fácil, hay pecados en ignorancia, y por falta de entendimiento, estamos pereciendo, estamos siendo atormentados, molestados, por espíritus malos, entonces, en este día, vamos a, abrir, el piso, vamos a dar la oportunidad, de la forma que el Señor nos guía, para que suceda, una confesión, para que suceda, que se abran las personas, y va a haber un momento, de una consulta, la consulta, es un término, pues médico, pero es, me parece que no hay, una mejor palabra, para expresar, que es una consulta, uno está dando información, el otro escucha, ok, ve los síntomas, y este es el problema, y eso es lo que hacemos, como sacerdotes de Dios, estamos escuchando, viendo, que es el problema, que se necesita, para hacer el sacrificio correcto, para que esta persona, pueda alcanzar, ser redimido, pueda alcanzarse purificado, entonces, en la consulta, es necesario, hacer una evaluación honesta, reconocer las concupiscencias, y debilidades, y vemos ejemplo de esto, en Marcos, capítulo, 9, donde el Señor mismo, nos da un ejemplo, perfecto, un pequeño ejemplo, aquí, pero es, así es, el niño, que estaba lunático, epiléptico, o con espíritu mudo, o sordo y mudo, como quieran verlo, todas las cosas, 9, 21, después de traer el niño, al Señor, Él preguntó, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo, hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño, y eso es, diagnosticar, Él está diagnosticando, y está dando, pues mayormente, está dando un ejemplo, sus discípulos estaban con Él, estaban aprendiendo, todo era una enseñanza, cada momento que el Señor estaba, en la tierra, era una enseñanza, estaba enseñando a diagnosticar, y lo que sigue, pues, diagnosticándole, y ya supo, bueno, hace esto, sucede esto, y supo que era un espíritu, sordo y mudo, eso era la, lo que había diagnosticado, esto es lo que tienes, es un espíritu, sordo y mudo, ahora, lo que viene después de hablar, confesar, esto, esto, bueno, hablar y consultar, decir, ¿qué es el problema? hermano, siéntate acá, ¿qué es el problema? Bueno, eso es esto, eso es lo otro, ¿sabes qué? no puedo parar de, no sé, pasan chicas, y no puedo parar, y no, yo no, yo no soy adúltero, pero, viene a mí este pensamiento, y no, no sé qué me pasa, y ok, entonces ya estás viendo, ya estás diagnosticando un poco el problema, entonces, ¿qué sigue? Sigue la confesión, y la confesión, también en otro término es, cerrando las puertas, cerrando las puertas, la confesión es cuando se cierran las puertas, porque tú tienes que hacerlo, voluntariamente, y sabemos que, por ejemplo, el Apocalipsis dice que, Él nos hizo reyes sacerdotes, que estamos sentados juntamente con Cristo, en lugares celestiales, y, quiero ir a, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, donde según ejemplo, que hasta el mismo Dios, encarne, también era protocolar en estas cosas, versículo 13, esto de los 10 leprosos, 7, 13, dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros, cuando Él los vio, les dijo, ir, mostrados a los sacerdotes, y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados, entonces, uno de ellos, volvió, bueno, eso es lo que quiero, quiero decir, que Él igual les dijo, que vayan al sacerdote, ¿por qué le dijo eso? porque en la ley está escrito, que lo hagan, que vayan al sacerdote, para que les chequeen, Dios es protocolar, lo que quiero decirles, Él igual, siendo Dios mismo, les dijo que lo hagan, entonces, nosotros, a veces tenemos una mejor idea, y pensamos que no necesitamos ayuda, no necesitamos ser ministrados, no necesitamos confesar nuestros pecados, no necesitamos contar, las cosas que hemos hecho, pero Dios es protocolar, entonces, el problema, es que hemos sido tramados, por la iglesia, de Cotopares, por la católica, especialmente la católica, entrándote en un cuartito ahí, con un, tipo ahí, que no tiene el espíritu de Dios, para no decir algo peor, y, confesando, y Él te dice, bueno, reza esto, tantas veces, y ya estás bien, después vuelve la próxima semana, lo mismo, estamos tramados, pero, en parte, el abrirte, y confesar, con un espíritu correcto, un corazón correcto, a un hombre correcto, con un espíritu correcto, corazón correcto, que no va a difamarte, que no va a contar a la gente, las cosas que le has dicho, todo, entonces, ahí sí tiene sentido, ahí sí encaja todo lo demás, ¿ya? Entonces, como la había mencionado antes, el evangelio correcto, es muy importante, la sana noticia de Jesucristo, el evangelio de arrepentimiento, ir y no pecar más, entonces, el evangelio no ha cambiado, desde, de un principio, Marcos capítulo 1, versículo 5, cuando estaba bautizando a Juan el Bautista, en el desierto, el predicado del bautismo, de arrepentimiento, y la palabra también dice que, los discípulos del Señor Jesús, también bautizaban, pero, no dice que estaban diciendo, que estaban predicando, pero se sabe, o sea, ustedes creen que era un mensaje diferente, si el mismo Señor, cuando empezó su ministerio, decía, arrepentidos, que el reino de los cielos se acercaba, o sea, el mismo mensaje, entonces, ese mismo mensaje de arrepentimiento, para perdón de pecados, versículo 5, dice, y salían a él, toda la provincia de Judea, y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río, y aquí está la parte que no le gusta a algunos, confesando sus pecados, confesando sus pecados, esto no es un requisito, para que tu nombre sea escrito en el libro de David, pero, ¿sabes qué? Es sumamente efectivo, sumamente efectivo, en este camino, he analizado a muchas personas, y he visto entre los que no lo han hecho, y entre los que sí no han hecho, y les puedo decir que hay una gran diferencia, como noche y día, literal, gran diferencia. Entonces, también quiero ir a Santiago, capítulo 5, donde habla de la sanidad, porque sabemos que hay, muchos de nosotros, pues, tienen problemas en su cuerpo, hay enfermedades, que sabemos que el Señor reprendía demonios, hablando de, pues, un demonio que tenía una mujer atada, Satanás tenía esta mujer atada por años, y hay espíritus detrás de las enfermedades, entonces, capítulo 5 de Santiago, versículo 16, dice, confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados, la oración eficaz del justo, puede mucho, entonces, la oración eficaz, tiene que, primeramente, tiene que haber un justo, para que alguien ayude a otro, no tiene que estar cojo, o sea, un cojo no puede ayude a un cojo, un ciego no puede ayude a un ciego, tiene que haber una persona justa, pero es una oración eficaz, que va a causar una liberación, una sanidad, si esa persona confiesa. Ahora, en mi testimonio, el 9 de febrero de 2018, ya me estoy, Dios mío, perdón, ya me estoy olvidando, yo nací de nuevo, o sea, no por voluntad propia, ustedes no, no decidieron que día nacer, pero tampoco decidieron que día nacer de nuevo, y así fue conmigo, porque, así como les pasó mucho a ustedes, la palabra les penetró, la palabra, hizo algo en ustedes, que no tenían opción, no hay opción, tenían que arrepentirse, y fue más fuerte, más fuerte, más fuerte ese llamado, Dios, ya, arrepiéntete, ya, ya es el tiempo, no más, no más, y llegó un punto que yo no me aguanté, pero, está la palabra que también dice que, pues, un profeta, no es sin onda, sino solamente en su casa, con su parentela, y su familia, y su tierra, y con mi padre, y mi mamá, mi hermana, y mis hermanos cercanos, yo tenía una timidez, estaba avergonzado, entonces, me acuerdo que, yo tuve que buscar un extraño, tuve que buscar un extraño para hacerlo, no significa que es incorrecto, que tienes que buscar, no puedes buscar a tu padre, no, no, no estoy diciendo eso, sino que esa palabra se cumple, y hay como, lo que hablamos al principio, una barrera, entonces, una cosa muy importante, es quitar barreras, y quitar armas, que también vamos a tocar brevemente, entonces, en mi testimonio, yo fui muy específico, en mi confesión, me acuerdo que yo escribí las cosas, y, una por una, y me sorprendí, de verdad, la lista que tuve, no podía creerlo, y, todo esto, uno, dos, tres, cuatro, un montón de cosas, pero, a mi liberación, fue tan fuerte, que me cambió la vida, me cambió la vida, y dije, wow, tantos demonios, se vienen en mí, tanto al pit, un malo, no puedo sentirlo, mi cuerpo se murió solo, todo, y, dije, wow, yo siendo cristiano evangélico, tenía todas estas cosas feas, y fue tan fuerte la experiencia, que nadie me podía convencer, que no había pasado, o sea, yo estaba, 100% consciente, pero mi cuerpo, no me hacía caso, mi boca, no me hacía caso, nadie me estaba ennotizando, nadie me estaba embrujando, o sea, era el Espíritu de Dios, que permitió, que se manifestara, suba a la superficie, estas cosas malas, para que salgan, y eso es lo que sucedió, entonces, me arrepentí de todo corazón, confesé mis pecados, y no me dijeron a mí, apunta, no, yo dije, yo quiero hacerlo así, no sé, yo lo hice así, no sé, soy medio profesionista, hace mi papá, me culpa de ser profesionista, edítalo rápido, no más, no importa, no, papá, más tiempo, y, y así soy, entonces, así lo hice, pero al final, el resultado, es que, fue una limpieza fuerte, fue una limpieza así, desde lo profundo, y me di cuenta, que si no es así, te vas a tardar más tiempo, entonces, ¿qué prefieres? Estar más tiempo ahí, peleando, luchando, o de una vez, sacarlo todo, pero va a ser incómodo, eso es lo que vieron, con los hermanitos, que se manifestaron, que estaban, imagínate horas, haciendo eso, imagínate, entonces, para que no dure mucho tiempo, tiene que haber, una confesión, un arrepentimiento genuino, romper las maldiciones, perdonar a todo corazón, para que sea más rápido, pero a la vez, como va a ser más fuerte, la manifestación, va a ser fuerte, y el fruto, es que, no tengas que luchar, tanto, con esas cosas, durante toda una vida, porque has entendido, el evangelio, pero esas, esas vocecitas, que te hablaban, que están por ahí, rondando, en esa ciudad, en ese mundo, que es tu cuerpo, ya no van a estar hablándote, y eso es precioso, eso es un tesoro, entonces, otra cosa muy importante, hablando otra vez, de la, de los pecados, las puertas, es, las maldiciones, generacionales, la de la familia, eso, para eso quiero ir a Levítico, 26, estos tesoros, estas joyas, tenemos que buscarlas, porque, están escondidas, acá, pero, Dios está revelando, y están en poquitos lugares, Levítico 26, pero cuando lo encuentras, y lo aplicas, te das cuenta que, ahí está, eso es lo que faltaba, Levítico 26, versículo 39, y los que queden de vosotros, decaerán en las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos, versículo 40, dice, confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, nuevamente, y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, ¿qué significa eso? Que, si tú sabes que tu papá era un brujo, un mazón, esa responsabilidad, cae sobre ti ahora, tú no dices, bueno, él fue esto, a mí no me importa, a mí no me afecta, eso es mentira, sí te afecta, sí te afecta, entonces, pero, pero es fácil, y no cuesta mucho, declarar, confesar, y si esa persona todavía vive, dice, pedíle al Señor que tenga misericordia de ellos, padre, perdona a esta persona, perdona a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, perdónalos, y yo corto esta maldición, en el nombre de Jesús, yo confieso, que ellos han hecho esto, brujería, ha sido brujo, adivino, masonería, pactos acá, pactos allá, me han metido a un lugar, y han prendido velas, y han embocado no sé quién, me hicieron participar, tienes que confesarlo, como pecado, como dice acá, confesará la iniquidad, y la iniquidad, su iniquidad y la iniquidad de sus padres, y, yo me acuerdo que la primera vez que lo intenté, con alguien, una hermanita dominicana, joven, que, bueno, le estaba yendo mal algunas cosas, y, no había respuesta, no había respuesta, no había mejoría, y entonces, le di, ella me confesó, y ya habíamos orado, o sea, sí, sí, hay brujería en mi familia, todo, bueno, hay que orar, para romper eso y todo, pero, pero algo pasó, cuando ella confesó, el pecado de su mamá, de su papá, algo sucedió, y el próximo día, inmediatamente, hubo un cambio en su vida, inmediatamente, todo el trabajo, tuvo más trabajo, incluso conocí a un muchacho, se casaron, lo batizaron, se casaron, y está, ahorita está contenta, con un hijo, y ya ha pasado, ¿cuántos? Dos años, creo, un año y medio, esto sucede, esto es literal, es necesario, y mi mamá habló de, el perdón, y creo que, la forma que ella lo dijo, no voy a recalcar, no voy a decirlo nuevamente otra vez, porque ella lo tocó, así que acuérdense en sus palabras, pero el perdón es muy importante, para cerrar las puertas, porque si nosotros, la palabra dice que nosotros no perdonamos, Dios mismo tampoco, no lo va a perdonar, y vamos también a Mateo 5, porque en la confesión, nosotros estamos pidiendo perdón, arrepintiéndonos, pero, una parte muy importante, es perdonar, pero algo sucede también, en el mundo espiritual, porque acuérdense que el mundo espiritual, al principio, Dios habló, sea la luz, Él habló, Él habla, y sucede, crea, se manifiestan cosas, cuando Él habla, sus ángeles se mueven, y ejecutan su palabra, dice la palabra de Dios, entonces, algo sucede igualmente con nosotros, somos creados en márgenes de semejanza, entonces nosotros hablamos, y algo sucede en el mundo espiritual, si lo hacemos con fe, si no lo hacemos con fe, pues igual, sale, y pasa algo, pero, cuando lo haces con fe, esa declaración, sucede algo, entonces, Mateo 5, 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí, el altar representa, donde tú te vas a ir a congregar, donde vas a ir a orar, donde vas a ir a buscar a Dios, sea aquí o en Jerusalén, donde sea que tú vas a postrarte a buscar a Dios, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas, de que tu hermano, tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven, y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él, en el camino, no sea que el adversario, te entregue al juez, y el juez al aguacil, y seas echado en la cárcel, de cierto, te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante, y lo que hemos entendido, es que esto no está hablando del infierno, está hablando de la vida, a esta vida, entonces, mientras uno camina, su adversario, se convierte en cualquier persona, que tiene algo en contra de ti, puede ser mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, quien sea, que tiene algo en contra de mí, se convierte, en los ojos de Dios, de la forma que le está explicando esto, de un adversario, ¿por qué? porque tiene una arma, en contra de ti, y él puede, también la palabra, hay ejemplos que, personas claman a Dios, por injusticia, y él se hace cargo, y castiga a esa persona, y a veces nosotros nos quejamos, mira lo que me ha hecho, y a veces se le salen las palabras, me están haciendo esto, no puedo creerlo, cómo me han tratado, y eso se convierte en una arma forjada, entonces, lo que tenemos que hacer, es que tenemos que anular, cancelar esa arma forjada, no solamente diciendo, cancelo tu arma forjada, no, así no es, o sea, una arma forjada, es una acusación, en contra de ti, eso es una arma forjada, una acusación, en contra de ti, de quien sea, especialmente, de un pequeño, un hijo de Dios, especialmente, porque, esa persona, cuando clama a Dios, Dios escucha, un impío, bueno, diferente, pero una persona, que Dios está escuchando, sus oraciones, y tiene algo en contra de ti, y se le sale, una queja de ti, Dios escucha, y después pasa algo, o sea, una arma forjada, entonces, lo importante, el aguacil, son demonios, Dios entregó, mandó un espíritu malo, a Saúl, y se enlocó, él envió, él permitió, que un espíritu de mentira, vaya acá, y produzca, que vaya a la guerra, y de esa forma, él envía, pero para que no envíe, el aguacil, o el verdugo, como dicen, en otro pasaje, tenemos que cancelar eso, perdonando, y pidiendo perdón, ¿por qué? Porque, no solamente se trata de, perdonar, pero también pedir perdón, porque ambas son, formas que, son barreras, son cosas que obstruyen, que esa maldición, esa maldición, se cierre, se cancele, entonces, hermanos, en este momento, esta tarde, o esta noche, piensen, las cosas, que han abierto puertas, y no se inventen, o sea, ustedes saben, las cosas fuertes, que han hecho, que todavía, lo siguen pensando, y si lo siguen pensando, es que todavía, tienes conciencia sucia, si no lo pensarías, entonces, bueno, realmente, ha sido perdonado, pregúntale a Dios, pero, si tienes, si vienes acá, con una conciencia sucia, especialmente, esas cosas, que no quieres contar a nadie, entonces, es mejor, que te pongas a cuentas con Dios, de una vez, y aprovecha, aprovecha el tiempo, también, otra cosa muy importante, hablando, pues a los jóvenes, bueno, a todos, pero, no sé, me identifico a veces, con los jóvenes más, es, ¿por qué con los jóvenes? Les pico, porque, la sociedad, está cambiando mucho, y, las redes sociales, la sociedad, pues lo que dicen, en todos los lugares, que, no se casen, que forniquen, y simplemente convivan, y, y así, así se vive, pues fornicando, y, ¿qué pasa, cuando tú fornicas, como he hablado, es una puerta, grande, que se abre, y, lo que sucede, es una ligadura de alma, y una ligadura de alma, con otro, otra persona, hace que tú, de alguna manera, tu corazón, esté ligado con ellos, tú sueñes con ellos, y pueden pasar, diez años, veinte años, y tú, de vez en cuando, como que, sueñas con ellos, no estás pensando en ellos, es porque todavía, hay algo conectándote, entonces, de igual manera, que confesamos, nos arrepentimos, perdonamos, declarando, que perdonamos a esta persona, que te maltrató, tienes que desligarte, de estas personas, especialmente, los que has tenido, mucha, y estamos hablando de relaciones malas, relaciones malas, cuando tú te desligas, cuando tú te desligas, el desligarse, es de relaciones malas, negativas, un ex, ex pareja, pero también, si alguno ha practicado, pues, por ejemplo, el catolicismo, la masonería, brujería, y han hecho como un pacto, han hecho un decreto, y han dicho unas palabras, tienes que cancelar eso, y desligarte, en el nombre de Jesús, y esas son cosas necesarias, que Dios está mostrando, que lo que produce, es que esos demonios tercos, que no quieren salir, tengan que salir, y si, el poder de Dios, es suficientemente fuerte, para que salga de una vez, y se acabó, pero, Dios está mostrando, una mejor manera, una manera legal, para que la persona entienda, lo que ha pasado, para que Él pueda enseñar, a sus hijos, no sea lo mismo, y no simplemente, pues, ore y ya, tenemos que entender, estas cosas, tenemos que aprender, gracias Señor, entonces, por último, quiero ir a un versículo, hablando de ligadura, a números 30, números 30, versículo 2, números 30, versículo 2, dice, cuando alguno, hiciera voto, al Señor, o hiciera juramento, ligando su alma, con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme, a todo lo que salió, de su boca, entonces, cuando ustedes, declaran, hacen un voto, y el voto más, uno de los votos más fuertes, que puede hacer, es el matrimonio, no es el tema de hoy, pero es un voto, es un juramento, y lo hacemos, en la presencia de Dios, si Dios te está llamando a ti, te ha visto desde niño, desde el vientre de tu madre, te conoce, y tú haces un juramento, y nunca has roto, nunca te has desligado de eso, entonces, ¿qué sucede? siempre va a haber ese problema, siempre ese demonio, va a estar terco ahí, no queriendo salir, no queriendo salir, hasta que tú, te desligues, y tienes que decirlo, yo me desligo, de esta mujer, y su nombre, yo me desligo, de este hombre, que me hizo daño, y lo cortas, puede ser una persona, que abusó de ti, puede ser una persona, que te maltrató, puede ser una persona, que ha convivido con ellos, puede ser una institución, que has tenido que hacer, un decreto raro, repetir unas palabras raras, córtalo, yo me desligo, esta organización, este lugar, cualquier religión, que has hecho, desligate, y eso va a producir, que, esa puerta se cierre, y ese demonio, se debilite, para que salga, de una administración, entonces, por último, por último hermanos, vamos a, es necesario provocar, Dios no da, libre abedrío, para decidir, Él está en control, pero tenemos que, provocar su presencia, o sea, nosotros tenemos que, buscar de Él, y, muchas veces, yo he ido a cuatro paredes, me acuerdo que alguien, empezaba a tocar así, el piano, la guitarra, pasen los músicos, entonces, pero, ¿qué es el mensaje, que seguía? una confusión bonita, y después, dimos de ofrendas, entonces, ya sabemos eso, ya, déjense con la trama, ya, ya, entonces, hay que olvidarse, no salgan las víctimas, olvídense de esas cosas, y, aquí, no estamos para pedir, dimos de ofrendas, estamos aquí, buscando de Dios, y, aquí estoy, Dios mío, aquí estoy, ¿yo quién soy? Soy una persona, que fallaba, mis clases, no, era torpe, en el estudio, no podía ni leer bien, y, aquí estoy, entonces, simplemente, soy una vasija, mi papá es una vasija, mi madre es una vasija, aquí los hermanos, hay hermanos que, van a ayudar, juntamente con nosotros, y, quiero que ustedes se abran, no a ellos tanto, sino al Señor, pero a la vez, ¿dónde está el Señor? ¿lejos de ti? ¿está en otro lado del mar? ¿está al, o sea, cerca a ti? ¿está morando en tu hermano? Especialmente un hermano, y una hermana justos, de buen testimonio, y yo no voy a poner acá, a mi lado, disculpenme que lo diga así, una persona que no tenga buen testimonio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es ministrar a Dios, ministrar al Rey, y pedirle que tenga misericordia en nosotros, ¿qué les parece eso? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echarle a vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, las maldiciones que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos siendo guiados a hacer. Nada más. Solamente queremos hacerlo un poco más efectivo, efectivamente. Eso es todo. Guiándolos a ustedes a reconocer qué decreto, qué acusación, porque no sé, pero sé que tengo un problema. El enemigo tiene un problema en contra de mí. Me estás amaquillando como trigo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Entonces reconozcamos, hermanos. Y las palabras que vamos a decir cuando estamos confesando van a sonar algo así. Señor Jesús, yo confieso que cometí este pecado y yo me arrepiento de haberlo hecho. Perdóname. No lo quiero hacer más. Yo perdono a tal persona que me ha causado daño. Por ejemplo, yo perdono a mi madre o a mi padre por maltratarme, abusar de mí, dejarme abandonado. Yo lo perdono. Yo decido perdonarlo. Señor Jesús, perdona a mi mamá por haber hecho brujería, a mi abuela por haber involucrado en brujería. Un ejemplo le estoy dando. Así vamos a pedirle al Señor y al lado tuyo va a haber una persona que te va a guiar. Yo me desligo de tal persona o de tal religión o organización. Yo corto toda maldición que haya caído sobre mí, sobre mi vida por los pecados de mi mamá, de mi papá. Esto lo vamos a hacer ¿por qué? Pues por si acaso, por eso. ¿Qué les parece? El mejor por si acaso que quedarse con el problema ahí. A mí yo prefiero por si acaso. Eso es lo que yo hice nombrando pues como 50 pecados míos. Por si acaso. Y ¿sabes qué? Gloria a Dios porque valió la pena. Gracias.